Muy buenas y ser bienvenidos mis queridos amigos y amigas a las nuevas últimas noticias con el tito del The Division 2 Hoy vamos a ver, vamos a visitar el servidor de prueba, el PTS y vamos a ver algunos de los cambios que nos vienen en el nuevo parche Os quería enseñar la nueva especialización pero como siempre la han liado parda y bueno bueno nos la han vuelto a hacer más de 7 horas Esperando a que abran el PTS por errores no ha habido manera de jugar hasta las 12 de la noche Justo dije a que pongo un vídeo, me voy a la cama y es cuando abren el PTS ¡Pum! Justo 5 minutos después de que diga de eso ¡Pam! Arreglan el PTS y muchos me preguntáis ¿Qué es un PTS? ¿Esto es un PTS? Te damos la bienvenida al servidor público de pruebas de Tom Clancy de Division 2 Esta prueba incluirá un nuevo aparte de los elementos del juego sobre el próximo RAID y las tareas confidenciales El objetivo de esta prueba es la estabilidad del juego Informa de cualquier error que experimentes en los juegos dedicados al servidor público de pruebas También esperamos recibir valoraciones en los siguientes apartados Escalado de dificultad, zona oscura, atributos de equipo, conflictos, armas exóticas y normalización Pásatelo bien agente, nos vemos en las calles de Washington en el equipo de Division Notas importantes, el SPPP, servidor público de pruebas, hace uso de la versión en desarrollo del Tom Clancy de Division 2 Es posible que en la prueba te encuentres errores así como caídas subcasionadas del servidor No, que en el servidor oficial no te las vas a encontrar ni nada Bueno mis queridos amigos y amigas Una de las novedades que van a venir con este nuevo parche va a ser la investigación especial de campo Que consta de varias fases La gente que no tenga el Season Pass es lo que tendrá que hacer para conseguir la especialización Los que tengan el Season Pass directamente desbloquearles para especialización Aunque tendréis que seguir haciendo esto para conseguir pinturas y coleccionables exclusivos ¿Vale? Para los dueños del Season Pass Cada una con su propio conjunto de objetivos Cada investigación tiene unos objetivos ¿Veis que como tiene unos tiers o unas fases? ¿Vale? Que completar Completa todos los objetivos, ya la tenemos ahí ¡Yeah! En cada fase para desbloquear recompensas Una vez que completas todas las fases Desbloquear la nueva especialización Excepto para los que tienen el Season Pass Los propietarios del Season Pass del año 1 Pueden recibir objetos de error para completar cada fase ¡Sí! ¡Qué pasada! Recordar Nueva misión secundaria Hablar con el intendente Esto es lo que activará nuestra investigación Pero si nos venimos aquí en principio Especialización ¡Yeah! Ya la tenemos Artillero ¡Uh! Aparte nos darán llaves de ropa Nuevas Nuevos Eh... Nuevas poses Pero solo para los del Season Pass, ¿eh? Los demás conseguiréis lo que es la especialización Que ya la tenemos aquí Aunque está bloqueada ¡Uh! 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 También nos ha salido una cosa nueva Que es aquí abajo Ver investigación de campo ¿Veis dónde vamos a poder ver las recompensas? ¡Uh! ¡Nuevo contenido! Recordad Todo esto es totalmente gratuito ¿Vale? Lo que pasa es que las recompensas son exclusivas Para los que tienen el Season Pass ¿Vale? La recompensa Está la recompensa normal Fijaros Y la recompensa premium Saco mi boli Y fijaros Hay 5 fases 1 fase, 2 fase, 3 fases 4 fases, 5 fases Primero hay que hacer la fase 1 Para desbloquear la fase 2 La fase 3 La fase 4 Y la fase 5 En cada fase hay una recompensa normal Como podéis ver ahí ¿Vale? Recompensa normal Y una recompensa premium Que esta es solo para los que tengan El Season Pass ¿Vale? Lo veis Lo veis, ¿no? Recompensa premium Y recompensa normal Aparte Aquí tenemos lo que tenemos que hacer ¿Vale? Electrocutar a Chinche dos veces Antes de derrotarlo En la sede central bancaria Solo se puede completar En el nivel de dificultad Normal o superior Hay que electrocutar Electrocutar al Borges Chinche Dos veces O sea ¿Hola? ¿Pero qué tareas más locas nos hacen? Francotirador del centro este Captura todos los puestos de control Del centro este Con la especialización de francotirador activa O sea Son como desafíos Dentro del juego Que es lo que han llamado Tareas de investigación ¿Vale? En principio No es que sean misiones nuevas Sino que hay que hacer locuras nuevas Hola Hola Rescate de tirador Completa actividades de ejecución pública Usando solo rifles de francotirador ¿Vale? Eso que nos salen los símbolos En los mapas De ejecuciones públicas Oh Eventos globales Familia ¡Uh! Se les ha colado Spoiler Super Novedad ¿Recordáis que teníamos Eventos globales en el Division 2? ¿En el Division 1? Que estaba el de asalto Barricada y todas estas cosas Pues ahí lo tenemos Eventos globales en el Division 2 Filtrados aquí en exclusiva Texto global para el 1 Texto global para el 3 Esto se les ha lanzado Y no se les tenía que haber lanzado O si lo han hecho a Dredd Como ya hicieron Con los nuevos sets Que os enseñé aquí en exclusiva No lo sé Pero ahí lo tenéis Dentro de poco Eventos globales Una cosa más Mensualmente Nuevas Nuevas formas de conseguir objetos Y nuevas Bueno Misiones O nuevos logros Ya lo veremos Pero eso sí Nuevas recompensas Seguramente más caras asociadas Y muchas más cosas Bueno 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 Pero eso sí Sigo súper enfadado con ellos Por hacernos esperar 7 horas Es que Bueno De igual Son la leche De verdad Es que parece mentira Llevo 7 horas esperando el vídeo Cuando ya no tengo esperanza A última hora Que publico un vídeo Y ya me voy a descansar Pun Justo abren los servidores Y te quedas como Hola ¿En serio? O sea justo encima Lo había dicho en el twitter Si me seguís en el twitter Bueno 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 Vamos a hablar con el intendente Vale Que seguramente Es lo que nos desbloqueará La La especialización Para los que tenemos El El season pass Vale Casi seguro Ok Ya hemos visto las investigaciones Que hay que ir completándolas Para ir desbloqueando Las recompensas Ya vemos que la primera Es una caja de rob Una llave Y esto de músculos En la segunda Es un 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 diseño Vale Un diseño Todo guapo De un chaleco Hola Que guapo Y una pintura Luego En el tercero Es una caja Más premium Y otra pintura Para los de season pass En el cuarto Es otra Receta De una mg5 Vale Si no me equivoco Y la recompensa premium También Muy guapo Y le tenéis que dar A iniciar investigación De campo Vale Le dais a iniciar investigación De campo Y no más nada Acceso premium Le doy a la F Y aquí pone Próximamente Con todas las especializaciones Que van a venir Vale Que es lo del season pass Y por último La especialización Y la recompensa premium Que es una Apariencia completa Vale Mirad No sé si os fijáis Allí arriba A la derecha Del todo Donde me pone La experiencia Debajo Vale Hay un Ahí está El simbolito De la nueva Especialización ¿Os fijáis? Que fuerte Bueno Hablemos con Con No sé A quién Vale Porque esto Está bugeado Eh Misión cumplida O sea Había que hablar Con este señor Y ya está Pero hablar de nada O sea Simplemente abrirlo Y cerrarlo O sea Imagínate tú Si va bien esto O sea Y no me da Una especialización Perfecto Gracias También nos habían dicho Que teníamos Nuevas recetas Aquí Datos de pistolera ¿Qué es esto? Al oeste Joven agente Nos llegan Informados De que una pieza De museo Que había desaparecido Está dividida En varios fragmentos Nuevo exótico Familia Según los datos De la población local Uno de ellos Encuentra el poder De una facción Enemiga No especificada En el puesto de control Más occidental De Washington Encuentra el componente Y tráelo de vuelta Para que lo analicemos What? A ver Comprémoslo Po Comprar Comprar Dámelo Comprar Pum No me lo puedo comprar O sea Tengo que 10.000 10.000 10.000 monedas Familia 10.000 monedas Preparar 10.000 monedas Empezar a preparar 10.000 monedas Vale O sea Que tenemos Un exótico Nuevo IEA Occidental Es la parte Más hacia Izquierda En principio O sea El puesto Más de control Más hacia Izquierda Sería La gasolina De Rivera Vale O el cementerio De taxis Oh Que guapo Todo a la vez Y ya lo veremos Ya lo veremos Muy chulo Está claro que tendrás que tener el diseño comprado Para empezar a farmear las piezas Ahora quiero mi especialización Gracias Especialización Investigar Acceso premium Vista de recompensas Que es eso Ah mira Ves la Ves la esto ya Lo que es ya La llave de ropa Y la Esto Ole Ahí Todo fuerte El chaval Que guapo O sea Que ya puedo acceder Y enseñaros Todas Las recompensas La recompensa El chaleco Y la pintura Eh Está más rayado Eh Ahí se ve el chaleco A veces A veces no Madre mía Y la pintura es esa El chaleco aparece Desaparece Madre mía Va súper bien El nuevo parche Familia Bueno Para eso lo probamos ¿No? Para que no pasen estas cosas Sí Esperemos que sí Porque si no Mira se queda hueado Y no me deja venir La investigación de campo Vamos a ver esto Es otra pintura Y una caja La pintura es esa de ahí atrás Mira El chaleco sigue rayado Esto es la Mira Puñetazo Pam pam O you can Punto guapo Y el chaleco sigue Súper rayado Como Bueno y aquí la especialización Nueva Que esto ya no me lo deja ver Vale eso es así Tengo que reconocer Que para una de las cosas Que agradezco Tener el Season Pass Es para esto Eh Porque mirar Todo lo que tendremos Que hacer Para conseguir La especialización Una De las tres nuevas Que van a salir Este año Y que dices Es que no son misiones Es que es hacer cosas raras Vale que igual Las haremos Para conseguir Los premios Pero hombre Los haremos ya Con nuestra especialización Y tal Y ya lo podemos probar Vale o sea Que tengo que decir Que solo lo agradezco Eh que pasa chaval Eh Que pasa primo Tu sabes donde está La especialización Eh 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 ¿Dónde te ha sacado eso eh? Se ha hecho magia eh Va pues hazme un truco Y sácate la nueva especialización Ja 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 Y arregla todos los bugs del juego Eh Tienes 10 años Ja 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 Para ello Bueno Mirad otra de las novedades De este parche Son que las especializaciones Ahora han ganado 5 puntos más Si os fijáis ¿Vale? ¿Por qué? Porque han hecho algunos cambios Entre ellos Fijaros que la especialización De experto en demoliciones Ahora tiene Munición Empobrecida 5% de aumento De daño Del rifle de francotirador Que iréis ¿Cómo? ¿El de explosiones? Ja 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 Sí El de explosiones Rifle de francotirador Luego Han cambiado Y mejora también El de rifle ¿Vale? Si os fijáis Tenéis aquí Es un cambio que han hecho En principio En todas las especificaciones En todas las especializaciones Para que ya no tengas que cambiar Tu especialización Dependiendo Del daño Que quieres Ver aumentado En tus armas ¿Vale? O sea Ahora simplemente Tendrás que ver Cual quieres subir Perdón Que daño quieres subir Tendrás que tener Una elección ¿Vale? Porque solo puedes gastar 45 puntos En esta rama ¿Vale? 3 6 9 O sea Es que no te llega Ni de broma Para todas Está todo hecho adrede Para que en cada rama Si os fijáis Ahora veis Tenéis esta Esta selección Que puedas elegir Si hacer más daño A pistola Más daño A rifle Más daño A rifle Más daño A rifle Simiautomático Más daño A metralladora Ligera Más daño A escopetas Más daño A subfusil O más daño A pistolas ¿Vale? Ya da igual La especialización Que elijamos Cada especialización Tiene sus Sus mejoras Específicas Como la mina Y las habilidades Exclusivas Y todo esto Pero Ya da igual Que especialización Tengas Para el arma Que elijas Antes Por ejemplo Si querías hacer daño Con las metralladoras ligeras Y el subfusil Eligías el experto En demoliciones Si querías hacer daño Con el rifle de asalto Y con la escopeta Eligías el superviviente Y si queréis hacer daño Con el rifle Eligías el francotirador ¿Vale? Lo bueno es que ahora está El daño del francotirador Mejorado El daño del rifle El daño de todos En cada una Y tenéis el daño Del francotirador específico Que también muchos Estabais pidiendo ¿Vale? ¿Entendéis? Esto es otro de los cambios Que vienen con el nuevo parche Que me parece muy interesante Muy interesante Porque si que es verdad Que muchas veces Nos obligaba A eso A tener una configuración Específica Para cada tipo de arma Y venir y cambiar La especialización ¿Vale? También podrían haber hecho Que se podía cambiar La especialización En cualquier momento Fuera de combate Y tal Pero bueno Si han visto Que este es el mejor modo Pues este es el mejor modo ¿Vale? Recordad que van a haber Este año Dos nuevas especializaciones Más ¿Vale? En total tendremos seis Este año Todas se conseguirán De la misma manera Que artillero Si tienes el season pass Directamente desbloqueada Y si no Pues haciendo Todas estas Investigaciones ¿Vale? En la última investigación Es donde conseguirás La especialización Por ejemplo Petrificado Destruye por completo La armadura de Basilisco Antes de derrotarlo En la isla Rushbear Solo puede completarse En el nivel Dificultad normal superior Usar más con montura Para matar A los enemigos De la fortaleza Y la Rushbear Solo se puede usar ¿Vale? Pues eso Cosas que nos van a pedir Que son más logros ¿No? Y desafíos Realmente Que misiones específicas Pues eso Es una de las novedades ¿Qué os parece? Pero no os penséis Que solo esos son los cambios Que se vienen En esta nueva actualización No Se vienen muchas más cosas También han cambiado El sistema de mods ¿Vale? Que ahora los mods Genéricos No se les van a poder Aplicar a los mods Dorados Si se les van a poder Aplicar A los mods Azules Y morados Pero no a los dorados La verdad es que Están haciendo Creo yo demasiado Lío con los mods Y con todos Y con los ítems De bajo nivel Yo creo que es hora De que se centren Y hagan Los mods dorados Son los buenos Para nivel alto Y los mods Y la ropa De nivel alto De 500 Para arriba Es la buena Y punto Porque creo que Se están haciendo un poco La pichita Un lío Y complicando Más de lo que cuenta ¿Vale? Una cosa es que Un RPG Tenga muchas opciones Y otra cosa es que Sea un lío ¿Vale? Que cualquier cosa Sea un lío Aparte de eso Y arreglar Mogollón de problemas ¿Vale? Esta actualización Se va a centrar En En solucionar En el balanceo Con los NPCs ¿Vale? Que no hagan cosas raras Que se comporten De una manera táctica Y coordinada lógica Y solucionar Muchos, muchos Pruebas Como ya os he dicho Y cambiar Algunos aspectos Del juego ¿Vale? También queremos Que esto sea verdad Y que las habilidades Empiecen a funcionar Correctamente Porque ya vemos Que algunas Como la de La resucitadora ¿Vale? La mina resucitadora Es un La colmena resucitadora Falla más que la leche Esperemos que todo Empiece a funcionar mejor Igual que los talentos Ahora El talento De enraizado Si que Tiene Pone que es un Cold round De 60 segundos Interno Cada vez que Que enraiza Y todo esto ¿Vale? Cambios en la dark zone Ya lo sabéis Que van a haber Algunos Cambios Ya hicieron algunos Cambios para que los combates Duraran más Lo que pasa es que había Algunos problemas con la armadura Y la normalización Y la verdad es que La zona oscura Se estropeó Pero ahora quieren hacer Sobre todo cambios A la zona ocupada Que es una zona Donde no hay normalización Y lo tienen un poco más fácil ¿Vale? Van a añadir Nuevos rankings ¿Vale? Nuevos rangos De cazador Y nuevos rankings Un poco de todo Y muchísimos Muchísimos bugs Como podéis ver Todo esto son bugs Y problemas Que van a arreglar Y los que les traen Y los que vienen nuevos ¿Vale? ¡Buflipa! Os dejaré En la descripción Las parts notes Porque como veis Telita Y nuevos que vendrán Telita Por el momento Tenemos que esperar un poco Para la nueva raid Que también vendrá Con esta actualización La nueva raid Aparte la nueva especialización Que también la tendréis En el canal Explicada Y enseñado Y todo ¿Vale? Echarle un ojo Espero que os haya gustado Este pequeño vistazo Al servidor de prueba Y a los nuevos cambios Que se vienen Nos volveremos a ver Porque solo lleva 3 meses El juego Y ya han puesto Muchísimas actualizaciones Muchísimos cambios Hemos encontrado Muchos errores Y parece que están trabajando Muy para solucionar Dos problemas O eso esperamos Pero bueno Aquí tendréis las últimas noticias Ya lo sabéis Y con el mejor humor O eso Espero no olvidéis Dejar un like Y suscribiros Que es totalmente gratis Mis queridos amigos Mías Compartir con la familia Coger los teléfonos Que antiguo Coger los móviles Y poner en el whatsapp La dirección El tito www.youtube.com Barra el tito Suscribiros Y mandarlo a todos Vuestros contantos Nos vemos en el próximo Y gracias Por estar ahí ¡Gracias!